En su día a día, Don Lucho se enfrenta a gastos, deudas y decisiones que le impiden ahorrar o mejorar su bienestar económico. Así como Don Lucho, sabemos que a diario vive situaciones que retan tu bolsillo, a todos nos pasa. Por eso queremos contarte que hay otras maneras de mejorar tu economía y te las compartimos en nuestra nueva edición de la revista Confenalco. Cuido mi bolsillo, cuido mi futuro. Allí te hablamos de bienestar económico y no es que tengamos la fórmula para que el dinero se multiplique, pero sí sabemos que existen ciertos hábitos que puedes adoptar para encontrar el equilibrio entre tus obligaciones, necesidades y deseos. Aunque suena complejo, es más sencillo de lo que crees y en nuestros artículos te lo demostramos. En ellos aprenderás a mejorar tus hábitos de consumo y ahorro, a identificar los gastos hormiga, a cumplir tus metas financieras, a crear un presupuesto familiar, a mejorar tu salud crediticia, a invertir inteligentemente y mucho, mucho más. Te invitamos a que descubras la nueva edición de nuestra revista Confenalco para que lleves tus finanzas personales a otro nivel. Porque cuidar tu bolsillo es cuidar tu futuro.